¡Gracias! ¡Gracias! Yo pararé hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha llegado Donde yo tu recuerdo paré ¡Gracias! 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 Cuando lejos de Puente vení Cuando quieras que en día yo contigo Vaya tu recuerdo de mí y tendrás más amores conmigo. Yo que no volveré, aunque me hagas de dar toda la vida, si una vez por locura te amé, y al de mi alma estará despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia, no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido ha llegado, donde yo tu recuerdo varé. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la canaria, y la canaria, y la canaria, paraíso de amor. Son tus solos y tus mujeres, eres la flor de las flores, y la bendición de Dios. Hay de flor y alegría, tierra de mágico en tu voz, y la canaria se llama, es la tierra del paraíso. Y la canaria, y la canaria, y la canaria, y la canaria, paraíso de amor. Son tus solos y tus mujeres, eres la flor de las flores, y la bendición de Dios. ¡Vamos! ¡Vamos! Y la canaria, y la canaria, y la canaria, paraíso de amor. Son tus solos y tus mujeres, eres la flor de las flores, y la bendición de Dios. ¡Vamos! 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 Y la canaria, y la canaria, y la canaria, Y la canaria para eso de amor Yo, tu sol y tu mujer Eres la flor de las flores Y la bendición de Dios Y la canaria, y la canaria Y los canarios Y la canaria, paraíso de amor Son tu sol y tu mujer Eres la flor de las flores Y la bendición de Dios Y la canaria, y la canaria 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 dar las gracias por habernos invitado un año más muy orgullosa de compartir esta fiesta y más con las demás parrandas que la mayoría somos compañeros y amigos que ya nos conocemos entonces pues eso da una tranquilidad y muy bien son ya casi dos añitos los que llevamos aquí en este centro ensayando y encantado, muy bien así que decir que ahora presentamos a Alejandro que también es el Benjamín de nuestra parranda donde va a cantar el solondongo así que para todos ustedes y vive aquí, lógicamente así que espérate dedícachelo a tu abuelita que vive por aquí cerca y hazlo estupendamente ¿estás ahí? pues entonces para su abuelita y para todos ustedes el solondongo gracias ¡Gracias! 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 Queremos decir que normalmente nosotros ensayamos en el local con este sonido donde normalmente sale estupendamente y hoy es la segunda vez que sacamos a la calle entonces pues la verdad que lo hemos hecho con todo el cariño para que ustedes pudieran disfrutar un poquito de sonido y lo compartiéramos pero bueno hay estos pequeños incidentes que pedimos disculpas de verdad porque nos gustaría que todo saliera perfecto con nuestra mejor intención y nada pedir disculpas. Gracias. 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 Gracias.